Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número cuatro de el curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema muy interesante, como es la coherencia y la cohesión, pero esta separata va a estar focalizada fundamentalmente para desarrollar la cohesión contextual en este primer momento. Vamos a referirnos a esta separata, pero para ello vamos a hacer el acompañamiento del material que nos proporciona la PREM. Voy a estar subiendo en estos momentos la presentación, que se trata justamente de un acompañamiento para permitir, digamos, hacer más didáctica la sesión. Entonces, vamos a cargarla y lo tenemos enseguida. Bueno, nosotros sabemos que cuando hemos estado trabajando, ¿lo ven ahí, chicos? Por favor, antes que nada, quisiera que alguien me conteste si está mirando el material. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos, muchísimas gracias. Vamos entonces a ver el tema de la coherencia y la cohesión que corresponde a la semana de hoy, ingresando por el primer punto, en el cual se nos da justamente el concepto. Ustedes lo pueden seguir también en su separata. Y nos dice, la coherencia y la cohesión son las condiciones básicas de inteligibilidad de un texto y responden a la intención comunicativa que lo produce. La coherencia puede entenderse en tres ejes complementarios. Cuando nosotros hablamos de que la coherencia responde a la intención de quien lo produce, quisiera que recordemos algunos aspectos que hemos visto en la sesión pasada. Cuando nosotros tenemos un texto, debemos tener claro también, o debemos saber identificar cuál ha sido la intención comunicativa de la persona que escribió ese contenido. Y habíamos dicho en la sesión última que la intención de comunicación puede ser escribir un texto con un propósito simplemente informativo, o escribir un texto con una finalidad crítica, o escribir un texto para comparar, ¿no? Para hacer un llamado a la reflexión. Pues bien. Entonces, esa intención comunicativa tiene que reflejarse, tiene que ser efectiva. Es decir, el texto tiene que ser orgánico, tiene que ser eficiente para que logre su propósito, ya sea de informar, de describir, de hacer un llamado a la conciencia o lo que fuera. En ese sentido, en las primeras semanas hemos estado trabajando dos elementos que son fundamentales, justamente para la coherencia textual, que vienen a ser el tema y la idea principal. Uno de los elementos principales es justamente que todo el contenido tenga una misma orientación. Y esa orientación la da justamente el desarrollo del tema y la idea principal. Pero a ustedes les habrá pasado que cuando terminan de redactar en algún momento un contenido, cuando han estado en el colegio haciendo de repente un pequeño texto, siempre viene una etapa de evaluación, ¿no? De corrección. Entonces, ahí es donde ingresamos a ver, porque ya sé que mi tema tiene contenido, tiene una lógica, pero necesito ahora corregir temas de coherencia y de cohesión. Entonces, el corregir estos aspectos de coherencia y de cohesión van a ayudar a esa intención comunicativa que justamente se nos esboza acá como primera parte. Luego, dice, la coherencia y la cohesión son las condiciones básicas de inteligibilidad de un texto y responden a la intención comunicativa que lo produce. Seguimos. La coherencia se puede entender en tres niveles complementarios. Es decir, para que un texto sea coherente y para que responda esa intencionalidad a esa intencionalidad de la persona que lo redactó, tiene que cumplir tres niveles que son complementarios. Ojo, no solamente uno, sino tres niveles. Entonces, vamos a ver cuáles son esos tres niveles complementarios. Nos dice primero, ah, vayan marcando esto, la referencia a un tema o asunto que le confiere al texto la unicidad. Se trata del eje temático que opera con la noción de jerarquía, tema central e idea principal. Lo que les decía hace un momento. Es decir, un aspecto de coherencia en un texto es que todo el contenido esté desarrollándose en el marco de un tema y haya una idea principal. Es decir, ese tema nos lleva justamente a una esencia, que nosotros ya sabemos la idea principal es lo más importante que vamos a obtener de un texto que efectivamente es orgánico y ha estado escrito justamente con un propósito específico. Los textos, por ejemplo, que ustedes tienen acá en las separatas de la presa son especialmente construidos o en su defecto han sido editados de algún otro texto y ahí se hacen las referencias a pie de página. Pero vamos a poder encontrar que en estos efectivamente, especialmente están bien redactados, hay un tema, hay una idea principal. Entonces cumplen este primer requisito, este primer eje de coherencia, que es hablar sobre un mismo tema y todos los elementos que nosotros ubiquemos en ese contenido nos lleven pues a esa esencialidad, teniendo en cuenta que la esencia de un texto es la idea principal. Pues bien, pero no no basta con que el texto tenga unicidad, es decir, tema e idea principal, sino que nos dice la el otro eje complementario de la coherencia textual, vamos a la letra B, es la ausencia de contradicción entre las ideas presentes en un texto. O dicho de otra manera, la consistencia semántica que los enunciados guardan entre sí. Cuando se nos habla acá, en esta parte B, de la ausencia de contradicción o consistencia semántica, esta consistencia semántica tiene que ver con el significado, ¿no? De las palabras de los enunciados con el cual vamos construyendo el texto. Entonces, cuando se habla de consistencia semántica o ausencia de contradicción, estamos hablando en que tenemos que reparar mucho en las construcciones enunciados, oraciones que hacemos, ¿no? Que tengan, digamos, coherencia en este sentido, que vayan hacia el mismo propósito en términos, digamos, de construcción y específicamente el uso de las palabras. Nosotros sabemos que una palabra puede tener diversos significados, entonces, desde siempre hemos estado repitiendo, hay que aprender siempre, ¿no? Siempre va a ser una una muy buena, un muy buen hábito estar aprendiendo nuevas palabras en sus diferentes acepciones para cuando las apliquemos, las apliquemos bien, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos bien una palabra, ¿no? En un contenido, seguramente el receptor, ¿no? El lector de ese contenido lo va a comprender porque estamos hablando justamente desde un lenguaje, en este caso formal, aprendido. Y ya hemos visto de que estos significados de palabras en lenguaje denotativo nos lo proporciona el diccionario. Pero cuando nosotros hablamos justamente en este punto B, de ausencia de contradicción, yo quisiera hacerles recordar a ustedes un ejercicio que seguramente han hecho en algún momento, como es eliminación de oraciones, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho de repente esta práctica de eliminación de oraciones que a veces nos ponen en el colegio para algún ejercicio, nos ponen ahí cuatro o cinco oraciones y se nos dice, elimine la oración que quiebra el sentido del texto. Y tenemos efectivamente que identificar cuál de esas oraciones o enunciados rompe la intencionalidad de ese fragmento. Cuando hemos hecho ese ejercicio de eliminar esa oración, ese enunciado, que nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que quiebra el sentido de lo que muy bien están diciendo las otras oraciones, ahí estamos aplicando, digamos, este ejercicio para que ese fragmento guarde consistencia semántica o guarde, en este caso, ausencia de contradicción. Pues bien, lo mismo va a ocurrir con las palabras. A veces nosotros podemos estar leyendo algo con un sentido crítico, como debe ser siempre, y por ahí observamos que de repente una palabra no es la adecuada, ¿no? Entonces, esa palabrita puede quebrar la intención comunicativa del fragmento. Pues bien, eso en cuanto a la letra B, pero nos dicen además, en la C, por favor, chequeando su separata para que lo vayan marcando, nos dice también que la coherencia textual tiene que ver con la progresión temática que el texto desarrolla sobre la base del eje temático central. ¿A qué se refiere con la progresión temática? Se está refiriendo al desarrollo del tema. Acuérdense que todo un fragmento está compuesto de párrafos y estos a su vez de oraciones. Bueno, es importante el orden de los factores. Es decir, si bien es cierto, toda la información puede guardar esa consistencia en cuanto al tema, en cuanto a la idea principal, en cuanto a la ausencia de contradicción, tenemos que ayudar también que ese fragmento, ese texto que estamos construyendo, tenga una organización lógica, de tal manera que pueda ser didáctica para cualquier persona que la lee y por lo tanto comprensible. Entonces, en ese sentido, se nos dice, si nosotros ya tenemos un grupo de enunciados, oraciones, párrafos, tenemos que darle el orden que corresponde. ¿Hay alguna información siempre en un texto que corresponde por una cuestión lógica, de que vaya de repente primero, otra de repente en la parte media y otra de repente en la parte final? Repito, esto con un propósito de que el mensaje, el texto sea más claro, más didáctico. Entonces, fíjense, ahí tenemos tres elementos claves. Estos tres elementos ustedes lo encuentran en todos los textos, por ejemplo, de acá, de la presa en Marcos, como repito, que han sido especialmente elaborados o editados para que guarden una coherencia temática, es decir, cumplan esos tres requisitos. Pues bien, veamos entonces, a continuación, se nos comienza a desarrollar un poco cada uno de ellos, ¿no? El eje temático nos remite a un núcleo fundamental en todo el texto que le confiere unicidad temática y que desde el punto de vista de la construcción textual queda garantizado por la iteración constante, el dominio del eje temático. Entonces, el eje temático es fundamentalmente desarrollo del tema y de la idea principal para no irnos por las ramas, ¿no? Eso nos va a ir dando una orientación clara en el desarrollo de un texto. Tenemos el segundo, la consistencia semántica. Nos dice, es el pensamiento humano. El pensamiento humano se rige por unas leyes que establecen los modos de construir algo significativo y la violación de esas formas conduce a la ininteligibilidad, que es lo que nosotros tenemos que evitar que haya ininteligibilidad, es decir, que no sea comprendido el texto. Al contrario, nosotros tenemos que buscar que el texto sea claro, que sea didáctico. Entonces, usemos las palabras que mejor calzan en un contexto. En el español nosotros tenemos, afortunadamente, sinónimos, más o menos amplios para casi todas las palabras, pero siempre va a haber una palabra que calza mejor que el resto. Y cuando, obviamente, nosotros empezamos a escribir, hacemos un texto, generalmente lo hacemos para que no se nos vayan las ideas, y ponemos siempre, de repente, una palabra que primero se nos viene a la mente. Pero cuando hacemos la revisión, ya listo el texto y comenzamos a revisar, debemos estar muy atentos a que esa palabra en la cual yo estoy, de repente, describiendo, categorizando, o lo que fuera, sea, en realidad, la más exacta para que cumpla mejor, en este caso, su objetivo. Muy bien, y tenemos, finalmente, la C, que acabamos de verla, la progresión temática, implica la idea del discurso en su más acentrado sentido etimológico, ir de un lugar a otro. Un texto es un desarrollo, un trayecto, un derrotero, parte de una idea y la prosigue mediante una expansión progresiva. Y esa expansión progresiva no quiebra la línea o eje temático central, se puede decir que se respeta la coherencia textual. En este nivel, la coherencia se entiende como progresión temática, ¿no? Como decíamos, estamos hablando del desarrollo, de la organización de las oraciones o de los párrafos. Siempre van a haber algunas informaciones que, si nosotros evaluamos bien, es mejor que vayan al inicio porque, de repente, contextualizan, porque, de repente, dan un concepto marco, de repente, otras, ¿no? De repente, de desarrollo corresponden a la parte media y quizá ya el último, ubicamos el tema de conclusión, bueno, dependiendo de la tipología de texto, obviamente, en la que estemos. Muy bien, entonces, este aspecto de coherencia textual, vamos a revisarlo, evaluarlo, con las actividades que tenemos a continuación. Nos dice ahí, identifique las palabras que quiebran la coherencia textual en cada texto. Vamos a comenzar con el que tenemos en la diapositiva. A ver, por favor, vamos trabajando. Vamos. A ver, por favor, vamos a comenzar con el que tenemos en la diapositiva. Gracias. A ver, por favor, vamos a comenzar con el que tenemos en la diapositiva. Gracias. Gracias. ¿Cuál sería la primera palabra que quiebra el sentido, chicos, del texto? En el chat. ¿Cuál sería la primera palabra que quiebra el sentido, chicos, del texto? A ver cuál sería en este fragmento la primera palabra que quiebra el sentido del texto. ¿Qué es la primera palabra que quiebra el sentido, chicos? Gracias. A ver, chicos, en el chat todavía no escriben nada. A ver cuál sería la primera palabra. A ver, tratemos de revisar mejor, por favor. Tienen que poner, ok, tienen que poner solamente la palabra, ¿sí? Acá se nos pide, identifique la palabra, ok. Ok, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos que identificar en este fragmento una palabra, ¿no? Vamos a ir una por una, que quiebre el sentido textual, ¿no? La intención comunicativa. Entonces, empezando la lectura, ¿cuál sería esa primera palabra que quiebra? Miren, dentro de los que han participado hasta ahorita en el chat, ya una persona dio la respuesta. A ver, vamos a ver, ya está la respuesta, ya. Dentro de las personas que han participado. A ver, ¿cómo evaluamos ahí? ¿Cómo evaluamos ahí? Bueno, vamos a comenzar el apoyo, en todo caso, a esta. La primera palabra, que está correcta dentro de lo que han ubicado en el chat, corresponde a lo que nos colaboró en el ejercicio Duvernay, ¿no? Secundario. Y es que, fíjense, como nos dice el fragmento, pese, fíjense, pese a la brevedad y a su contenido a primera vista, ¿no? A primera vista intrascendente, ¿el lazarillo de Tormes ocupa un lugar secundario? No, justamente por lo que nos están diciendo en esta primera línea, pese a su brevedad, pese a que a primera vista, ¿no? Este es intrascendente, ahí tiene que venir el contraste. El lazarillo de Tormes ocupa un lugar secundario, ¿no? Si no, no comenzarían con pese. Ahí tiene que haber un contraste. Entonces, no sería secundario lo que nos dice, ¿sí? La primera palabra que quiebra en lugar de secundario, es decir, la palabra que quiebra en este sentido es efectivamente, como nos dijo su compañera, es secundario. Porque no va con lo que se dice previamente. Tiene que haber un contraste. Inclusive la oración comienza diciendo, pese a la brevedad, entonces, ¿por qué reemplazamos secundario para que tenga sentido y para que se haya contraste? Muy bien. Duvernay también, muy bien. Un lugar fundamental, un lugar principal, un lugar especial. Como les decíamos, ahí viene una larga posibilidad de sinónimos, ¿no? Que, digamos, a primera impresión estarían bien, pero como les digo, de repente siempre uno, ¿no? O dos o tres serían, de repente, los que corresponden más. Muy bien. Muy bien. Sería fundamental, principal. Muy bien. Entonces, continuamos la lectura y vemos, por favor, cuál es la siguiente palabra que quiebra. Ya está identificado, fíjense en la diapositiva, ya está identificado secundario. Esa palabra secundario lo reemplazamos por, como nos dice su compañera, fundamental, principal, y reemplazándolo, ya hay ausencia de contradicción en esa parte. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? Muy bien, Giancarlo. Muy bien, Ray. La siguiente palabra que quiebra el sentido de lo que se está diciendo es, en efecto, la palabra tedioso, que lo vamos a ubicar acá en la separata también, en las diapositivas también. Fíjense, está casi al final, tedioso. Y tedioso, su significado, pues, es aburrido, ¿no? Este, ¿por qué lo debemos reemplazar, tedioso? ¿Por qué palabra debemos reemplazarlo? Ahí nos dice, paso en el desarrollo de la novela moderna, gracias a su adelantado realismo, su valor humano, su estilo tedioso y vivo. ¿Por qué tedioso rompe la idea que se quiere expresar ahí? Porque están valorándolo, están dándole buenas calificaciones, ¿no? Y, sin embargo, tedioso es la única palabra que rompe, ¿no? La serie de calificativos bueno. Entonces, tedioso es lo que quiebra. ¿Por qué lo reemplazamos? Muy bien. Entonces, sacamos tedioso. ¿Y por qué reemplazamos tedioso? Para que tenga sentido. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que tedioso, en este caso, significa aburrido, ¿no? Y yendo con las descripciones anteriores, ¿quién sabe la palabra que mejor calce sería ameno, entretenido, ¿no? En lugar de algo aburrido, ¿no? Bueno, algo ameno, algo entretenido, ¿sí? ¿Sí? Ok, también, ¿no? Como nos dice ahí, fascinador. Tenemos varias posibilidades de palabras, ¿no? Que calzan mejor, ¿no? Que de repente ahí la propuesta que nos dio una de sus compañeras innovador. No, acá justamente lo que reemplazaría de manera perfecta a tedioso sería su antónimo. Entonces, algo ameno, algo vivaz, algo, como nos dicen por ahí, fascinador, en esa línea va, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿existe otra palabra que quiebre el sentido del texto en el fragmento? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, para ir cerrando un poco esto, la respuesta correcta ya la han dado, la respuesta correcta ya está en el chat, ¿cuál será? ¿Cuál sería la palabra que quiebra? Ok, por ahí, Giancarlo y Rudy. La siguiente palabra que quiebra el sentido de lo que se está diciendo es cruento, ya lo vemos en la diapositiva marcado también, cruento. Porque cruento está relacionado a hiriente, sangrante, cruel, y rompe el sentido de lo que se está diciendo. Porque nos dice en la parte final, su observación penetrante y su gran sentido del humor, ¿no? A veces cruento y a veces trágico, como que cruento va con trágico. Entonces, cruento debería ser una palabra diferente a trágico para que calce justamente esa palabrita previa que nos ponen, a veces. A veces cruento y a veces trágico. Así como está, nos están poniendo lo mismo, el mismo escenario. Entonces, cruento, ¿por qué palabra lo reemplazamos? Por ejemplo. Por ahí Duvernay nos dice, de repente podemos cambiar trágico. Sí, pero como estamos yendo en orden, ¿no? En orden de la lectura, la primera palabra vamos a reemplazarla justamente por ese orden primero que tiene, ¿no? Para que quede en este caso la segunda. A ver. No, 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 se supone que cruento tiene una connotación negativa, ¿no? Este, hiriente, sangrienta, cruel. Y ese significado, fíjense chicos, lean por favor, en la parte final dice, su observación penetrante y su gran sentido del humor, a veces cruento y a veces trágico, cruento y trágico están en el mismo sentido connotativo, digamos, negativo, ¿no? Entonces, cruento tenemos que reemplazarlo para que haya, para que haya, para que se presente en estos casos ya el contraste. Ok, podría ser, podría ser gracioso, feliz, ¿no? Feliz y a veces trágico, ¿no? Entonces, ahí tenemos un, un contraste, bueno, u otra palabra que calce. Entonces, fíjense chicos, este ejercicio que se acaba de hacer ha requerido de que ustedes estén muy, digamos, atentos a la lectura y corresponde a un ejercicio de lectura crítica, pues, ¿no? Y, y en realidad es lo que debemos aplicar siempre, porque si nosotros estamos leyendo y estamos comprendiendo, entonces tenemos que identificar lo que quiebra. Porque si no identificamos lo que quiebra es que no estamos concentrados, no nos estamos dando cuenta en qué momento, ¿no? Por las construcciones nos están dando, de repente, una orientación a que se va a dar un contraste, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí, este, muy, muy metidos para poder justamente identificar. La pregunta es, este ejercicio que acabamos de hacer, ¿a qué nivel complementario, que lo tienen arriba de su separata, en la parte inicial, corresponde? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos trabajado? ¿A, B o C? ¿Qué? A ver, chequen bien, hemos trabajado la C, hemos trabajado ahí progresión temática. Muy bien, Rudy. Muy bien. ¿Qué hemos trabajado ahí? Consistencia semántica. Muy bien, ¿cierto? Es decir, el fragmento está con palabras que quebraban el sentido. Ya las identificamos, ya las reemplazamos y ahora sí ese fragmento tiene ausencia de contradicción. Todo va en la misma línea. Cumple también el tema, la letra A, ¿no? Es decir, tiene un tema, una idea, guarda ahora consistencia semántica, tiene una progresión temática, es decir, ahora sí cumple con el ABC. Ahora sí cumple con el ABC, porque hemos dicho que la coherencia son la aplicación de esos tres niveles. Este ejercicio ha correspondido para que nos demos cuenta qué importante es la consistencia semántica y lo hemos hecho con las palabritas. Muy bien, vamos a continuar con las actividades entonces y se nos pide a continuación, identifique, no, perdón, tenemos el segundo ejercicio. Vamos leyéndolo, por favor. Gracias. 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 Muy bien. La palabra ya está dicha en el chat. Es una de las dos palabras que está en el chat. Por favor, revisen bien. Ya está la respuesta en el chat. Muy bien. La palabra que quiebra el sentido está en la segunda línea y efectivamente es superficial. ¿Qué nos dice ahí? Están describiendo con un bigoto con puntas y ojos pardos que sonreían de buena gana. La mirada penetrante, penetrante y superficial. Ahí hay prácticamente una contradicción. Si es penetrante, no es superficial. Entonces, de repente, cambiamos para reforzar lo que nos están diciendo. Cambiamos efectivamente superficial. ¿Y por qué lo cambiamos superficial? Ok. Sí. Superficial. Claro. Pero, Ciro, acá no se trata de cambiar el orden de las ideas. Si no, en función de lo que está escrito, simplemente cambiar la palabra. Porque si no, ya tendríamos que hacer una estructuración de nuevo. O sea, en función de lo que está escrito, simplemente identificamos la palabra y la reemplazamos. Muy bien, por ejemplo, podría ser intensa, podría ser profunda, ¿no? Para que de alguna manera vaya siendo mucho más específica en lo que se dice penetrante y profunda, ¿no? Penetrante e intensa. Muy bien. Por ahí va efectivamente el sentido. A ver, nosotros estamos leyendo el texto y nos damos cuenta que dice que sonreían de buena gana. La mirada penetrante y superficial, ¿no? La mirada penetrante y superficial. Entonces, como hay una contradicción ahí, bien hemos identificado en el chat que la palabra que rompería la idea sería superficial. Entonces, vamos a buscarle un reemplazo a superficial para que vaya, pero tiene que ir en línea, ¿no? Tiene que ir en línea. Por eso, por eso, justamente, chicos, por eso estamos identificando la palabra que quiebra, ¿no? La palabra que quiebra es superficial, no va a ir superficial, justamente por lo que están indicando en el chat. Entonces, ¿por qué reemplazamos superficial para que tenga una idea, para que tenga una línea, una misma intencionalidad? Ok, por ahí nos dicen intensa, también analítica, bueno. Es decir, eso sí va en línea, por ejemplo, con penetrante, ¿no? Entonces, habíamos dicho que una palabra puede tener muchas posibilidades de reemplazo. En el español tenemos, afortunadamente, muchos sinónimos. Entonces, está bien las propuestas que están dando sus compañeros, ¿no? Podría ser intensa, ¿no? Yo creo que tranquilizante, ¿no? Porque justamente este tema de penetrante, ¿no? Es como que nos traspasa, ¿no? Entonces, más va en línea lo que nos ponen sus compañeros, ¿no? Intensa o analítica, ¿no? Que va a complementar, en todo caso, eso. Pero tranquilizante no podría ser porque, repito, lo profundo es más bien que yo traspaso algo, ¿no? No, más bien la propuesta que están poniendo ahí, tranquilizante, vendría a ser un antónimo, ¿no? Una mirada tranquilizante, ¿no? Lo profundo es como si nos estuvieran haciendo un, ¿no? Una persona conversa con nosotros y nos estuviera haciendo un diagnóstico, ¿no? Nos mira fijamente, ¿no? Entonces, no va de repente ahí la palabra tranquilizante, pero sí puede ir intensa, puede ir analítica, u otra que vaya en ese sentido. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál sería la siguiente palabra que rompe el sentido del texto? Muy bien, Brian. Ralo, efectivamente, es la palabra que rompe el sentido de lo que se dice porque nos ponen ahí. Sí, quedaba ciertas tardes en la iglesia, atraían un público bastante ralo, ¿no? Conciertos gratuitos, quedaban ciertas tardes en la iglesia, atraían un público bastante ralo. ¿Ralo qué significa? Claro, ralo es poco, escaso, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí rompe la palabra y tendrían, rompe la, perdón, la intención de lo que se quiere decir, y por lo tanto lo podríamos reemplazar, claro, por eso es que hay contradicción. Por eso, Ciro, es que se va a quitar la palabra ralo. Por eso es que hay, de alguna manera, contradicción. Entonces, estamos marcando ralo como palabra equivocada. La vamos a quitar y la vamos a reemplazar por otra. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué la reemplazamos? No. 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 No estamos buscando a muy bien, abundante, eh. No estamos buscando a muy bien, abundante, eh. Amplio, sería más, eh, pertinente, ¿no? Atraían un público bastante amplio en el que Adrián y yo figuramos regularmente, ¿no? Amplio referido a, a, a bastante, ¿no? A gran cantidad de gente. Entonces, ojo, no estamos buscándole el sinónimo. Estamos identificando palabras que nos damos cuenta que no calzan. Entonces, ya las identificamos, las sacamos y las reemplazamos. ¿Eso estamos haciendo, por favor? Eh, bueno, porque nos dice ahí, eh, de todos modos, los conciertos gratuitos que daba ciertas tardes en la iglesia atraían un público bastante, o sea, por un lado, este, el tema de gratuitos, ¿no? Atraían un público bastante raro, o sea, bastante poco, ¿no? Atraían un público bastante, eh, amplio, nutrido, ¿no? Eh, da esa, esa es la intencionalidad, justamente por la información que nos están dando previamente. Es un concierto gratuito que atraían bastante, eh, público raro, no, un público amplio, un público nutrido, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo el reemplazo. Muy bien, entonces, ojo para no ubicarnos. Estamos leyendo, identificamos la palabra que no va en línea con lo que está antes y con lo que está después, y la reemplazamos, pero no por el sinónimo. La reemplazamos por la palabra que calce en relación a lo que está antes y que está después, ¿sí? Pero para poder reemplazarla, yo les pregunto antes qué significa. Por eso, en este ejercicio les pregunté primero, ¿qué es raro? Porque no es una palabra de repente tan común, ¿no? Entonces, ¿qué es raro? Entonces, me dijeron perfectamente, ¿no? Significa este poco, significa, ah, perfecto. Entonces, si significa eso, nos damos cuenta de que no guarda consistencia. Entonces, ¿por qué la reemplazamos? Ojo, y no es el sinónimo, sino la palabra que mejor calce. Muy bien, ¿cuál es la siguiente palabra que identificamos? Muy bien, Hermelinda, muy bien, Rudy. La siguiente palabra que rompe la intención es efectivamente éxito, ¿no? Nos dice, durante largos meses en la Sociedad de Actividades para el Bien Común, conferencias acompañadas de ilustraciones musicales al piano y los gráficos en la pizarra. ¿Fueron un éxito estas conferencias? En primer lugar, porque al público de nuestra ciudad no le interesaban, en principio, las conferencias. En segundo lugar, porque, o sea, nos están dando razones por las que finalmente no habrían tenido éxito, ¿no? Entonces, no sería, pues, la palabra éxito, sino más bien porque reemplazamos éxito para que tenga sentido lo que dicen después. Muy bien. Lo reemplazamos por fracaso, ¿no? Para que calce lo que se dice después. Muy bien. Ok, muy bien. Muy bien, Sandro. Muy bien. Ok. Bueno, los sinónimos que sean pertinentes, ¿no? Como hemos dicho, no es exactamente una palabra. Puede ser un número amplio de posibilidades porque tenemos muchos sinónimos. La idea es que la palabra calce con lo que se está diciendo. Muy bien. Entonces, pasamos ahora al siguiente ejercicio. Seguimos igual. Fíjense que ahora que hemos hecho, igualmente, hemos hecho dentro de la teoría que la tienen arriba, ABC, hemos hecho también lo que corresponde a consistencia semántica. Es decir, hemos identificado palabras que quiebran la idea, las hemos reemplazado y ahora sí el texto guarda los tres niveles de consistencia semántica, ya que son complementarios. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, por favor, al siguiente ejercicio tres. Gracias. 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 Adelante. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Cuál sería la primera palabra entonces que quiebre el sentido? La primera palabra, vamos en orden. Hay una palabra previa, vamos en orden. No me revisen, por favor, bien. Muy bien, Astrid. Astrid, la primera palabra efectivamente es fortalece. ¿Por qué reemplazamos fortalece? Ok, muy bien, Astrid. La primera palabra entonces fortalece, la cambiamos por debilita para que tenga sentido la expresión. La siguiente palabra, la palabra segunda es la que ya mencionaron hace un momento, que es Asténica. Muy bien. Asténica, que es la siguiente palabra que quiebra el sentido del texto porque la reemplazamos. Estamos en la segunda palabra, Asténica. ¿Por qué la reemplazamos? Ya la mencionaron. Una, ok, una vigorosa, ¿no? Una fortalecida. Muy bien. Asténica. Porque Asténica está relacionada más bien con debilitamiento, ¿no? Decaimiento, debilitamiento. Entonces, ese significado rompe el sentido de la intención. Entonces, lo reemplazamos por muy bien, vigorosa, ¿no? O relacionado a fortalecimiento para que guarde, en este caso, sentido. Y entonces decía, el desarrollo de un capitalismo, una fortalecida burguesía o una vigorosa burguesía, ahí estaría correcto. ¿Sí? Muy bien lo que nos propone ahí Ciro. Podría ser vigorosa. Muy bien. Entonces, sacamos la palabra Asténica y la reemplazamos por vigorosa o por fortalecida. Siguiente palabra. Muy bien, ya la habían mencionado, por favor, ahí. La tercera y última palabra es, muy bien, Iván, abstruso. Abstruso. Muy bien, Iván, muy bien, Fabricio. Efectivamente, abstruso significa algo oscuro, algo de difícil comprensión, ¿no? Entonces, obviamente, no calza en la idea que nos quieren poner ahí. Entonces, ¿por qué reemplazamos la palabra abstruso? Muy bien, Rui. Efectivamente, para que calze lo reemplazamos por comprensible, por inteligible, por claro. Entonces, hacemos el reemplazo y ahora sí hay consistencia semántica. Muy bien, en términos de uso de palabras pueden ser, como les decía, varias, tenemos varias posibilidades siempre y cuando guarde, ¿no? Bueno, consistencia con lo que viene antes, con lo que está después. Entonces, fíjense, chicos, este ejercicio también corresponde, váyanse arriba, a la parte de niveles de coherencia, a la letra B también. Bien, hemos identificado palabras que estaban equivocadas, ¿no? Las hemos reemplazado y ahora sí hay ausencia de contradicción. Ahora sí todo el texto tiene consistencia semántica. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, ordene los siguientes enunciados con el fin de obtener un texto plenamente coherente. Es decir, leemos las oraciones y hay que dar el orden. ¿Con qué oración comenzarían? ¿Con cuál sería el párrafo primero? ¿Cuál sería el párrafo segundo? A ver, vamos haciendo el ejercicio. Gracias. 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 Muy bien, vemos por favor el orden. ¿Cuál sería el primer párrafo por el que se debería comenzar? ¿Qué número? Gracias. Gracias. Muy bien, tenemos primer párrafo. Efectivamente, el número 4. Muy bien. ¿Cuál sería el párrafo 2? ¿Cuál sería el párrafo 2? Muy bien, Fabricio. Muy bien, Maricielo. Párrafo 3 es el 1. Muy bien, Urpi. Párrafo 3 es el 1. Párrafo 4, ahora sí. Párrafo 4, ahora sí, ingresa el número 5. Muy bien. Párrafo 5. Muy bien, muy bien. El párrafo 5 sería el 3. Muy bien. Y por último, nos quedaría solamente el 2, ¿no es cierto? Con el que se cerraría. Entonces, repetimos el orden. 4, 6, 1, 5, 3 y 2. Perfecto. Perfecto. La pregunta es, ¿esto que han hecho, a qué ejercicio corresponde en la teoría que hemos hecho arriba? Que lo tienen como ABC. Miren su separata. Muy bien. Corresponde efectivamente a la C, progresión temática. Fíjense que como estaba, con esas ideas ordenadas, había un tema, había una idea principal. Se utilizaban las palabras correctas, ¿no? En cuanto a semántica estaba bien, pero no tenía un orden. Quien sabe, se podía entender, pero siempre lo que nosotros vamos a trasladar a través de un mensaje escrito debe tener una organización de tal manera que sea didáctica para el lector. Entonces, con ese orden que le acabamos de dar, se está cumpliendo el único nivel que no cumplía. ¿Cuál era el nivel que no cumplía? Muy bien. El que me dicen. El de progresión temática. Estaba desordenado. Ahora ya lo ordenamos y ahora sí cumple los tres niveles. A, B y C. Muy bien, chicos. Entonces, esto siempre hay que acordarnos. Y lo importante de lo que estamos, chicos, realizando ahora, nos ayuda mucho a que, cuando les decía, nosotros tenemos que estar muy concentrados para la hora que leemos un texto y poder contestar bien las preguntas. Entonces, este análisis, esta observación crítica que hemos estado haciendo, advirtiendo, ah, esta es la palabra equivocada, no, este es el orden, este debería ir primero, este después. Fíjense qué ejercicio tan importante, ¿no? Sobre todo, este como que, digamos, han acertado, solamente se equivocaron en un párrafo entre el 1 y el 5, pero por lo demás, bien. Sin embargo, ¿qué importante es el ejercicio anterior? Porque el ejercicio anterior ha requerido que estemos ahí para identificar justamente la palabra. Pues bien, esa misma concentración tenemos que hacerla para la evaluación de las preguntas, porque ahí vamos a estar justamente conscientes exactamente de todo. Muy bien. Felicito la participación de todos. Vamos a pasar entonces ahora con lo siguiente que es relacionado a la cohesión textual. Salimos de coherencia y vamos a cohesión textual. Muy bien. Entonces, nos dice, un texto debe mostrar cohesión. Esto es una interdependencia entre los enunciados que lo conforman. Mientras que las anáforas textuales son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso, las catáforas textuales son las referencias a un elemento que viene después. Las anáforas son regresiones y las catáforas anticipaciones. Vamos a ver justamente cómo se da. Justamente cómo se da. Las anáforas son regresiones y las catáforas, nos dice, son anticipación. Nos da los ejemplos. Ariana ha regresado de su largo viaje a París. Ella se ve más delgada. Entonces, efectivamente, acá, para poder identificar la anáfora que nosotros hemos apreciado. Que se nos está hablando, en este caso, de Ariadna. Ariadna ha regresado de su largo viaje a París. Y luego, nos siguen hablando de Ariadna. Entonces, acá, ha debido ser Ariadna, se ve más delgada. Porque nos está hablando de la misma persona. Sin embargo, si acá, en donde estoy marcando, en lugar de ella, ubicamos Ariadna, tenemos ahí una repetición, ¿no es cierto?, de una palabra similar muy cerca, que conlleva de repente a cacofonía. Se oye mal, inclusive cuando uno hace la lectura. Entonces, es necesario el reemplazo para que haya cohesión, para que se sienta bien, y no uno esté repitiendo a cada rato, ¿no? Por ejemplo, la profesora Lili empezó clase, la profesora Lili dio el ejercicio, la profesora Lili pasó a hacer vocabulario, la profesora Lili... Entonces, qué mal se escucha esa repetición, ¿no? Entonces, lo reemplazamos. Igualmente, acá, en este ejercicio cortísimo, ¿no? Están reemplazando Ariadna por ella. Acá, se está presentando la anáfora de Ariadna, que sería ella. ¿Para qué? Para que guarde cohesión, para que tenga un buen sentido, un buen sonido, y sin embargo, nos damos cuenta cuando leemos que se siguen refiriendo, ¿no es cierto?, a Ariadna, y no hay ningún problema de comprensión. Ahora, cuando se nos dice que las catáforas son anticipaciones, efectivamente, las catáforas nos... Se nos plantea prácticamente que algo se va a anunciar próximamente. Por ejemplo, acá, para mi investigación sobre los morfemas de Cachinagua, necesito el siguiente libro con urgencia. Necesito el siguiente libro con urgencia. ¿Cuál es ese libro? La alomorfia en la teoría de la optimidad. Entonces, vemos que el siguiente libro viene a ser la catáfora de lo que se va a anunciar. ¿Qué es lo que se va a anunciar? El libro. El siguiente libro viene a ser la catáfora de la alomorfia en la teoría de la optimidad, que es justamente el título del libro. Entonces, como bien nos decía acá, las anáforas son regresiones. Es decir, yo regreso a un nombre, como hemos visto acá arriba con Ariadna, pero no lo menciono, no lo ubico exactamente el nombre para que, repito, tenga un buen sentido al oído cuando uno lo lee. Entonces, hago un reemplazo. Ella. Esa es una anáfora que nosotros lo usamos de manera coloquial, de manera cotidiana, cuando estamos contando algo, no volvemos a repetir si no lo reemplazamos él, ella, en fin. Y el siguiente, para que quede un poco más claro, siempre la catáfora es, como nos dice acá, una anticipación. Es decir, acá nos están diciendo de que se va a anunciar un libro. Necesito el siguiente libro. Y el siguiente libro, por eso el siguiente libro es catáfora justamente de lo que finalmente se anuncia. La alomorfia en la teoría de la optimidad, que viene a ser el título del libro. Y ahí lo tenemos, fíjense, ya graficado, fíjense en la diapositiva, en el tema de anáfora, regresiones, efectivamente, regreso a referirme a Ariadna, pero reemplazado, para que se escuche bien. Y acá está ya en negrita, para que lo vean más claro, el siguiente libro es, que está en negrita, catáfora de justamente el libro que es lo que se anuncia. Muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos la referencia, ¿no? Anáfora y catáfora. Muy bien, vamos a tratar de identificar, pasamos a la actividad. Y al siguiente texto, identifique una anáfora y una catáfora. O sea, en el siguiente fragmento hay una anáfora y una catáfora. Vamos a identificar, por favor. Gracias. 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 Service. Gracias. Revisen bien. Revisen bien. Por favor, revisen bien. Revisen bien. Bien. Gracias. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las anáforas. Hay una sola anáfora. Muy bien, he visto la resolución correcta dentro de lo que están proponiendo en el chat. Efectivamente, cuando nos dicen en la antepenúltima línea la gravedad de la tierra y posteriormente nos dice la gravedad de la tierra, que sería en este caso lo que vamos a subrayar, trae hacia su centro todo lo que está cerca o sobre ella. Ya no se vuelve a repetir todo. Entonces sería efectivamente ella. Muy bien, muy bien en el chat. Entonces ahí tenemos la anáfora. Muy bien, la catáfora. Ok, muy bien en el chat, anáfora. ¿Cuál sería la catáfora? ¿Cuál sería la catáfora? Gravedad, ella. Muy bien. Catáfora. Muy bien. La catáfora la tenemos, muy bien, lo han referenciado en la cuarta línea cuando nos dice su lugar natural. Su lugar natural, ¿no? Dos puntos y viene justamente lo que se anuncia, el centro del universo. Muy bien. Ahí tenemos la catáfora. Muy bien. Lugar natural es catáfora del centro del universo. Perfecto. Muy bien. Bien, chicos, vamos a dejar esta actividad que viene, para después. Vamos a avanzar. Se nos está yendo la hora. Esto lo han hecho de manera muy rápida y muy bien. Y vamos a pasar a comprensión lectora ya. Comenzamos con el texto 1, ¿sí? Vamos leyendo el texto 1, mientras yo voy ubicando la separata en las diapositivas. leemos texto 1, por favor, y vamos resolviendo. Buenas tardes. Gracias. 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 Tenemos la pregunta 1. Medularmente, Karl Popper reflexiona sobre el progreso científico desde una perspectiva. En el chat. Pregunta 1. Muy bien, Fabricio. Duberle. Moisés. Desde una perspectiva metodológica. Karl Popper aborda el progreso de la ciencia ya no desde una perspectiva biológica, sino haciendo dos precisiones lógicas en cuanto al método. Es decir, se refiere o desde la perspectiva metodológica. Dos. ¿Cuál es el enunciado que resume lo esencial del texto? En el chat. Ok. Muy bien. Alternativa D. Alternativa D. El progreso de la ciencia debe ser revolucionario, pero a la vez conservador. Efectivamente, las dos precisiones se pueden unir sosteniendo que el progreso de la ciencia es revolucionario, pero conservador. Pasamos a la pregunta 3. Si una nueva teoría científica tuviera menos contenido empírico que su predecesora, entonces. Chat. Muy bien. Muy bien. Tendríamos entonces alternativa C. No podría ser calificada como un avance científico. Efectivamente, en todos los casos de éxito de su predecesora, es preciso que produzca resultados por lo menos tan buenos como los de este. Y si es posible, pues que la supere, es decir, con resultados mucho mejores. Muy bien. Tenemos en la pregunta 4. ¿Podemos colegir que la concepción acumulativa de la ciencia en el chat? Pregunta 4. Muy bien. Muy bien. Tenemos alternativa B. Privilegia la ausencia de contradicción entre la nueva y la antigua teoría. Efectivamente, dentro de la concepción no acumulativa de Popper, para que una teoría nueva constituya un descubrimiento, es necesario que entre en conflicto necesariamente con su antecesora, o sea, con la que está de salida. En contraposición, la concepción acumulativa asumiría, pues, lo contrario. Muy bien. Pregunta número 5. Pasamos a la siguiente hoja. Pregunta 5. ¿Podemos inferir que derrocar una teoría científica implica una acción de...? En el chat. En el chat. Pregunta 5. Muy bien. Alternativa A. Refutación. Y es que derrocar una teoría científica, según la concepción de Popper, implica un acto de refutación, contradicción, efectivamente, mediante el modus tolex. Muy bien. Pasamos, entonces, al siguiente texto 2A y texto 2B. Vamos leyendo, por favor. Vamos. 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 Cuando… La gente puso una teoría científica de los siguientesculos prayerístas. Comparada a la ciencia haciaอ chiffaat de todos ellos. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Gracias. 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 Bien, chicos. Tenemos primera pregunta. En ambos textos se genera una controversia en torno a... Pregunta 1 en el chat. Muy bien. Tenemos alternativa C. Se genera una controversia en torno a los factores que han propiciado el cambio climático. ¿No? Efectivamente, tanto el autor del texto A como el autor del texto B discuten fundamentalmente sobre estos posibles factores relacionados con el cambio climático. Muy bien. Tenemos pregunta 2. En el texto B, ¿no? En el texto B, el término obviedad implica... En el texto B, el término obviedad implica... En el sentido de algo tan evidente que no requiere, pues, mayor cuestionamiento. Muy bien. Alternativa D de dado. Pregunta 3. Según el texto 2A sobre el negacionismo, es incompatible sostener que... D... 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 del IPCC, que marcamos como pregunta 4. Muy bien, Ciro, Fabricio, muy bien. Efectivamente, ha sido evaluado sin el rigor metodológico de la ciencia más avanzada. Ahí se menciona en el texto que cualquier teoría pretendidamente científica con semejante grado de desacierto habría sido desechada y sus proponentes habrían perdido toda credibilidad, obviamente. Muy bien, y la última pregunta, pregunta 5, la vamos a dejar para cuando retornemos. Tenemos ya 11 y 55, vamos a tener un descanso, retornamos en 15 minutos. Hola chicos, retornamos, vamos a continuar con la última pregunta del texto que estábamos revisando y la formulación es la siguiente. Si una persona aseverara que el cambio climático corresponde a un ciclo determinado por fenómenos cosmológicos, entonces, ¿qué tendríamos como respuesta a la pregunta 5 en el chat? Muy bien, Duvernay, muy bien, Ciro, tendríamos respuesta B. Sería tildado por el autor del texto 2A como negacionista. Y es que la referida persona estaría en la onda de los científicos solitarios, ¿no? Que niegan responsabilidad humana en el actual cambio climático. Muy bien, entonces pasamos al siguiente texto, a la última pregunta que nos faltaba. Ahora pasamos a la separata B, texto 1. Vamos leyendo, por favor. Gracias. 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 Muy bien, chicos, vamos a ver cuál sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? Gracias. A ver, revisemos, por favor, las posibles respuestas. Ok, Rudy, Yuritzi, Leslie, Sandro, correcto. ¿Cuál es la idea principal del texto? Alternativa A. La metáfora del iceberg nos permite mostrar cuál es el vínculo entre conocimiento tácito y conocimiento explícito. El autor justamente explica este vínculo entre conocimiento tácito, que viene a ser el saber cómo, y el conocimiento explícito, que viene a ser el saber qué, a través de esta metáfora justamente del iceberg. Muy bien, en la pregunta 2, vamos a ir a la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice, ¿el término inestible se entiende como? Ok, muy bien, Rudy, Leslie, Yuritzi, Ciro. Alternativa C, inseparable. El término inestible se refiere a que no se puede escindir, no se puede dividir o separar. Por ello, se entiende como inseparable. Muy bien. Pasamos a la pregunta 3. Nos dice, ¿se colige del texto que la flexibilización de las estrategias de formación? A ver, ¿qué respuesta tenemos? Ok, muy bien. Bueno, muy bien, Ciro. Tendríamos alternativa A. Se vincula con incluir el saber no formal. Y es que al incluir el reconocimiento de nuevos saberes, se asume que estos incluyen, pues, lo tácito, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta 4. ¿Resulta incompatible afirmar que el saber no sistematizado es reconocido en todas las ocasiones? Muy bien, Ciro, Rudy, Sandro. Alternativa C. Muy bien. Es reconocido en todas las ocasiones. Efectivamente, el autor sugiere incluir estos saberes tácitos, por lo que inferimos que no es reconocido siempre, ¿no? Es decir, no se tiene contemplado de manera permanente. Cinco. Si una empresa contratara a un nuevo postulante sobre la base exclusiva de sus conocimientos formales, entonces... Muy bien, Ciro. Muy bien, Leslie, Sandro. Alternativa B. En ese contexto que nos plantea el enunciado, sería el incapaz de aquilitar, de valorar el verdadero potencial del candidato, ¿no? Ojo, la recomendación es que existen saberes tácitos que no debemos obviar, y ser flexibles e inclusivos con los saberes, independientemente que tengan o no una certificación que los respalde. Finalmente, vienen a ser conocimientos siempre importantes. Muy bien, chicos. Pasamos entonces. Ahora tenemos también una dualidad de textos. Leemos texto 2A y texto 2B, por favor. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Vemos, por favor, la resolución del mismo. Tenemos pregunta 1. Ambos textos discuten en torno a la cuestión de si el altruismo Tenemos. Muy bien. Valentina, Ciro, Jordán, Aldair, muy bien. Alternativa D, sobre si el altruismo resulta genuino o encierra mera hipocresía, ¿no? El tema que trabajan ambos textos es si existe una disposición altruista, tanto en números como en, digamos, en humanos como en animales. Vamos al texto siguiente, a la pregunta siguiente. Nos dicen, el texto 2B, el término flagrante implica semánticamente. Pregunta 2B. A ver si revisamos mejor. A ver, revisamos, por favor. Las respuestas que están dando a la pregunta 2 en el chat no es correcto. A ver, revisamos, por favor, respuesta a la pregunta 2. A ver, revisamos. Ah, perfecto. Disculpen, chicos, no había corrido acá el chat. Recién está corriendo. Muy bien. Habían marcado entonces alternativa C. No había corrido acá en el chat. Efectivamente, evidencia. Ahí en el texto 2B se emplea el término flagrante en el sentido de algo evidente, efectivamente, de algo palmario, de algo manifiesto, de lo cual, pues, no hay dudas. Entonces, la pregunta 3 es alternativa C. Pasamos a la pregunta 3. Respecto de la argumentación del texto 2A, resulta incompatible sostener que su posición se corrobora especialmente con la consideración. Ok, muy bien. Ciro, Leslie, Yuritzi. Muy bien. Rudy, Urpi, Jordan. Alternativa B. De lo que sucede especialmente en los negocios. Efectivamente, en el texto 2A se sostiene que en los negocios y con desconocidos, la gente calcula los costes y beneficios de su comportamiento. Es decir, no presentan un impulso benevolente. Muy bien. Pregunta 4. Tenemos, se infiere que los románticos con flores en el pelo propugnan una visión. Pregunta 4. Muy bien. Leslie, Valentina, Yuritzi, Rudy, Sandro, Maricielo. Alternativa D. Alternativa D. Altruista. Ahí en el texto 2B, la expresión románticos con flores en el pelo alude a quienes niegan la naturaleza vil de la selección natural y más bien abogan por el altruismo. Muy bien. Última pregunta. En el marco del texto 2A, extrapolación. Si una pareja rigiera su vida matrimonial por un cálculo de costes y beneficios, se podría, o entonces se podría... Respuestas a la pregunta 5. Muy bien. Sí. Muy bien. Leslie, Moisés, Sandro, Jordán, Maricielo. Muy bien. Se podría sostener que el matrimonio se está deteriorando. Efectivamente, en el texto 2A, los indicios de cálculo de los costes y beneficios de comportamiento en la pareja son indicadores, pues, de que un matrimonio se está yendo a pique o no está funcionando. Muy bien. Pasamos entonces ahora, chicos, a la lectura del texto siguiente, texto 3. Gracias. 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 deineZ et y tu tasca 2A, ¿QUÉ sigue yanlış medularmente el係? Gracias. Muy bien. Tenemos entonces las respuestas para este texto. Número 1, medularmente, el autor tiene la intención de, en el chat. muy bien muy bien en el chat alternativa A explicar el cambio tecnológico a través de la ley de rendimientos acelerados muy bien tenemos la pregunta 2 en el texto el antónimo de acelerado es ok muy bien muy bien tenemos que el antónimo de acelerado es alternativa C ralentiza dado que el ritmo en aumento define cambio acelerado la antonimia pues se produce como ralentiza 3 resulta incompatible con el texto sostener que los avances tecnológicos pueden ser ok muy bien alternativa C predichos y es que la teoría de Kurzweil tiene como corolario que a mayor avance no podemos predecir cómo sucederán los cambios muy bien pregunta número 4 vamos a pasar acá a la pregunta número 4 en la pregunta 4 nos dice se colige del texto que la singularidad tecnológica en el chat respuesta a la pregunta 4 involucra un desarrollo exponencial de la inteligencia artificial efectivamente la singularidad tecnológica se da a raíz de la compleja convergencia tecnológica que incluye robots e informática ¿no? por tanto podemos inferir que involucra la inteligencia artificial que es justamente la que la sostiene última pregunta pregunta 5 extrapolación si los cambios tecnológicos ocurriesen de manera menos rauda menos veloz entonces ok muy bien tendríamos alternativa B en ese contexto del enunciado tendríamos que la curva j de la gráfica no se vería tan pronunciada y es que la curva j solo es posible en función de la ley de rendimientos acelerados ¿no? que implica pues un desarrollo vertiginoso o veloz de la tecnología muy bien pasamos entonces a la separata siguiente separata c tenemos passage one texto en inglés que tiene su acompañamiento en traducción ok avanzamos por favor texto uno en inglés ok pues un poquito de la lengua y a un poquito de la lengua y dos los Gracias. 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 Muy bien. Alternativa C. Las características generales de la fiesta de Halloween. Muy bien. Tenemos la pregunta 2. La palabra disfrutar implica. Ok, tenemos alternativa D. Diversión. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. 3. ¿No es compatible decir que las calabazas no son las calabazas? Respuesta a la pregunta 3 en el chat. Ok. Muy bien. Respuesta a la pregunta 3. Alternativa A. No es compatible decir que las calabazas. Alternativa A. A aumentar el precio de su valor de repente. Muy bien. Pregunta número 4. En la pregunta número 4. Vamos a ubicarlo acá. Visualmente. Nos dice. Se infiere del pasaje que algunos adultos. Respuesta a la pregunta 4. Respuesta. Pregunta 4. Respuesta. Pregunta 4. Muy bien. Fabricio. Maricielo. Sandro. Alternativa B. A veces no se lee la fiesta de Halloween. Muy bien. Pregunta 5. Pregunta 5. Extrapolación. Si no se regalara dulces en Halloween, entonces. Respuesta. Pregunta 5. Si no se regalaran dulces en Halloween, entonces. Ok. Muy bien. Andrea, Valentina, Yuritzi, Jordán. Alternativa D. La fiesta perdería diversión para los niños. Muy bien. Entonces, ya tenemos la lectura de este fragmento en inglés que ha sido cortito, ¿no? Sencillo y, bueno, hemos tenido ahí palabras para marcar que de alguna manera lo hacen mucho más sencillo y rápido. Muy bien. De ahí tenemos el texto 2 en inglés. Este texto 2 también tiene su acompañamiento en traducción. Así que, como ya estamos yendo hacia las finales, chicos, voy a pedirles que tomen nota aparte de las claves para que luego se autoevalúen, ¿sí? Tomen nota aparte siempre para que puedan hacerlo, ya que estamos con el tiempo en contra. Entonces, vamos al texto 2. Pregunta 1. Respuesta D de dado. Pregunta 1. Respuesta D de dado. Pregunta 2. Respuesta C. Pregunta 3. Respuesta C también, C de casa. Pregunta 4. Alternativa B. B de bueno. Pregunta 4. Respuesta B de bueno. Y pregunta 5. Tenemos respuesta C. Tenemos luego el siguiente texto, texto 3. Este texto 3 no tiene acompañamiento, pero vamos a ir viendo las respuestas. El texto 3 nos dice pregunta 1. Respuesta A. Vamos a la pregunta 2. Respuesta C. Respuesta C. Muy bien. t Так? Respuesta D de dado. Hasta esta. Y por úlimo pregunta 5 también respuesta D de dado. Muy bien entonces ahí tenemos este avance de lo que estaría pendiente en inglés vamos a terminar chicos con lo que nos solicitan siempre la encuesta de rigor vamos a iniciar la encuesta para la pregunta ¿qué le pareció la clase hoy? donde las respuestas son A, excelente, B, bueno C, regular, D, malo E, deficiente vamos a contestar las preguntas antes que nos gane el tiempo ¿qué le pareció la clase hoy? ¿qué le pareció la clase hoy? A ver, tenemos ya menos de un minuto por favor aplicando tenemos menos de un minuto ¿qué le pareció la clase hoy? 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 Sí, ya tenemos seguramente próximos a cerrar, por favor aplicando la encuesta, estamos próximos a cerrar ya, vamos por segundos y efectivamente ya cerramos de esta manera. Muy bien chicos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy, por favor les pido siempre atender en esta semana a los errores que de repente por ahí hemos cometido, está bueno equivocarse porque nos ayuda a aprender mejor siempre y cuando reparemos bien, analicemos justamente los errores. Muchísimas gracias, nos estamos viendo el siguiente sábado. Gracias. 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 Gracias.